La siguiente pregunta llegó aquí en YouTube y es una pregunta que uno cuando es niño a veces también se hace la misma pregunta. Y es de nuestra amiga Patricia Moreno. Dice, qué bueno verlos de nuevo. Aquí va mi pregunta. Dios nos conoce íntimamente. Ahora, ¿Satanás conoce nuestros pensamientos? Gracias. Yo me acuerdo de Leandro cuando era chico, ni siquiera quería mover la boca cuando oraba para que Satanás no adivine mis oraciones y mis pensamientos. Y eso se me quedó en la cabeza. ¿Será que Satanás puede leer nuestra mente? Una pregunta nos interesante. Mismo que Satanás tenga la capacidad, sí, de evaluar nuestros pensamientos por medio de nuestro comportamiento, por medio de nuestra faz, de las expresiones faciales, sí, Él no puede leer nuestra mente como Dios lo puede. Y uno de los textos que dice eso, que explica para nosotros, es 1 de Reyes, capítulo 8, versículo 39. 9. Óyelo tú desde el cielo donde habitas, y perdónalo. Trata a cada uno según su conducta, la cual tú conoces, puesto que sólo tú escuadrillas el corazón humano. No, solamente Dios tiene la capacidad de saber exactamente lo que se encuentra en la mente humana. Satanás no puede saber exactamente. Puede saber, sí. Si un psicólogo puede, por medio de expresiones, por medio de comportamientos, imaginar alguna cosa que esté pasando en la mente de la persona, imagines Satanás, un ser espiritual que conoce bien la naturaleza humana. Ahora, saber exactamente es una prerrogativa solamente del creador de la mente, que es Dios. ¡Gracias!